Preparé los bikinis porque nos vamos para la playa y la piscina. Pero, tú empezaste a hacer dieta ya, ¿verdad? ¿Dieta? Tú sabes que hace un calor terrible y tú tienes que ponerte bikini. Sinceramente no creo que tú quedes bien en uno. Yo no estoy tan gorda, solamente tengo unos kilitos de más. Yo sí te veo gorda, tú sí estás gorda, mala. Y si tú te quieres ver espectacular, ponte para eso. Pero una dieta estricta, Abril, que conociéndote tú comes como una marrana. Pero, ¿dónde me sirve eso? Eso es demasiado pequeño. Lo que pasa es que lo compramos talla small para que sea una motivación para ti. Claro que sí, un objetivo. Te prometo que vas a poder rebajar 30 kilos en menos de una semana. Hola chicos. Hola. Hola amiga. ¿Cómo estás? ¿Y ustedes? Aquí esperándote. Les tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Una sorpresa? Mi padre acaba de regalarme los viajes. O sea, me regaló los tickets para los tres. Así que ya ustedes saben, preparen los bikinis porque nos vamos para la playa y la piscina y todo bien rico. Claro, qué bueno amiga. Pero... Tú empezaste a hacer dieta ya, ¿verdad? ¿Dieta? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Si tú dices que eso es bloqueador solar, que sol, que playa, arena. Tú sabes que hace un calor terrible y tú tienes que poner este bikini. Sinceramente no creo que tú quedes bien en uno. Bueno amiga, Raúl tienes razón. Definitivamente que sí. Si tú quieres ir por allá y quieres verte hermosa, tú sabes que te tienes que poner a dieta lo más rápido posible. Porque tú sabes cómo son esos tigres que están buenísimos allá. Y si tú quieres llamar la atención, ponte para eso. Pero una dieta estricta, Abril, que conociéndote tú comes como una marrana. Pero yo no estoy tan gorda, solamente tengo unos kilitos de más. Bueno, yo te voy a decir algo y te voy a ser lo más sincera posible. Yo sí te veo gorda. Tú sí estás gorda, mana. Y si tú te quieres ver espectacular, ponte para eso. Ponte a dieta. ¿Y cómo voy a rebajar yo en dos semanas? ¿Nos vamos en dos semanas ya? Pero ponte para eso, mira, ponte a correr, ponte a comer lechuga, ponte a comer sano. Gimnasio. Y ponte al gimnasio, sí, exactamente, ponte en el gimnasio. ¿En serio? ¿Tú estás de acuerdo con ella? Claro que estoy de acuerdo. No te pongas así. Bueno, mana, yo te voy a decir la verdad. Yo con un cuerpo así, yo no salgo ni a la esquina. Llegó nuestro taxi, ¿eh? Vámonos. Sí. Y recuerda, nosotros te decimos eso por tu bien, porque somos tus amigos, ¿eh? Nos vemos. Vámonos. ¿Por qué falle semana? ¿Vamos en dos semanas? Ay, señor, ¿y ahora cómo le hago yo para rebajar en dos semanas? No te voy a aceptar el regalo. ¿Pero por qué, hija? Si te veías tan ilusionada. Sí, pero no tengo casi tiempo. Tengo mucho trabajo últimamente. De verdad para otra ocasión. Hija, no me hagas eso. Sabes que tenía mucha ilusión de verte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me digas nada por ahora. Piénsalo en esta semana y me das respuestas. ¿Papá? Ay, señor, yo no quiero para este viaje así como estoy. Ay, señor, ay, esto nos hizo para mí como rebajo yo. Tengo lo que andas buscando, la solución a todos tus problemas. ¿De qué me hablo usted? ¿De qué me hablo usted? ¿Ahí vienen ustedes a querer venderle cosas a uno? Tranquila, te prometo que vas a poder rebajar 30 kilos en menos de una semana. ¿En serio? ¿Y cómo va a ser eso? Oh, con una poción mágica. Y usted no tiene una poción para que usted desaparezca. Así que, con permiso. Gracias. Gracias, gracias, señorita Lucía. Funcionó perfecto. Gracias, gracias. Es que mis clientes solo pagan el producto luego de ver los resultados. No soy ninguna estafadora. Señora, me arrepentí. Quiero la poción. Ay, señor. Ojalá que con esto deje de ser gorda. Ay, qué caña es esto. Qué gorda más idiota. Yo no puedo creer que eso funcione todavía. Mientras existan personas tan ingenuas, siempre vamos a tener dinero. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Nada, solo quería pedirte disculpas y espero que no te hayas ofendido por los comentarios que hicimos sobre ti los otros días. Bueno, en realidad, lo que sucede es que casi no estoy saliendo porque no he tenido mucho tiempo. Bueno, precisamente por eso estamos aquí, para disculparnos. Y te traemos un regalo para el próximo viaje que tenemos. ¿Oh, sí? Gracias. Pero, ¿dónde me sirve eso? Eso es demasiado pequeño. Lo que pasa es que lo compramos talla small para que sea una motivación para ti. Claro que sí, un objetivo, pero no entiendo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que si tienes ropa en tu armario más pequeña, eso se sirve de motivación, como te dije anteriormente, para que puedas rebajar. Claro, no te ofendas, amiga. Nosotros lo hacemos porque te queremos y porque realmente queremos que rebajes. Pero, ¿qué motivación? ¿En qué tiempo me va a servir eso? ¿No ir volviendo a nacer? ¿Me sirve esto? Ustedes se están volviendo locos. Y así dicen ustedes llamarse a mis amigos. Pero dime, ¿tú estás volviendo loca, eh, gordimunda? Pero, ¿de verdad que tú estás loca o se te subió la grasa en el cerebro, fue? ¿Qué es lo que tú querías? ¿Que te regalaran un pastel para que sigas engordando? ¿Malagradecida? De verdad que ustedes son fuertes. Yo lo que estoy es alta de ustedes. Para tener amigos así, prefiero tener enemigos. Porque ustedes nada más quieren vivir humillándome y diciéndome muchísimas cosas de que estoy gorda, de que me ponga a rebajar, de que nadie me va a querer. Como que el amor es por el físico. No, 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 no. Es que es la verdad. Quítate esa idea de la cabeza de que eres hermosa. Es la verdad. Estás gorda y nadie te va a querer por eso. Pero yo prefiero ser una gorda hermosa, como lo soy, y no una flacuchenta y un flacuchento así que nadie lo quiere. Tú deberías más bien de agradecernos a nosotros por nosotros ofrecerte una amistad que simplemente lo hacíamos por lástima. Porque nosotros en el viaje de Miami ni siquiera queríamos que fueras con nosotros. ¿Por qué? Porque nos avergüenzas. Nos da lástima andar con una gorda y fea como tú. Como ustedes nada más estaban conmigo por lástima y por hacerme un favor, no lo hagan. Y gracias, porque yo estoy alta de ustedes y de su mal genio. ¿De dónde estará la loca de Ana? Me dijo que iba hasta aquí. Oh, dime, cuéntame, ¿cómo te fue? Fatal. Aquí no hay ni un hombre que se pueda sacar todito horrible. No me digas que se te pegó lo fea de Ana. Dame el favor, muchacho, no me compares con esa gorda, que yo soy demasiada mujer delante de ella. Mira, así es que me gustan. Moreno, con tatuaje. Es el tipo de hombre mío. Exacto. ¿Y tú crees que él te va a hacer caso a ti? Mira y aprende. Vamos a ver. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Y tú por qué tan solito por aquí? Te invito a tomar algo conmigo. Estoy esperando a alguien, gracias. Ah, no. Tú no estás entendiendo. Yo te estoy ofreciendo salir conmigo y amanecer conmigo. Cariño, no me interesa, tengo novia. Aparte de todo, no me pasaría una noche con una mujer tan lanzada como tú. Gracias. Paso. Mi amor, era que no encontraba el teléfono. Descuida, cariño. Lo importante es que estás aquí. ¿Qué tal? Tú aquí. No, ¿tú qué haces? Perdón, disculpa. ¿Se conocen? Sí, esa es la supuesta amiga que yo tenía, que me decía gorda, me humillaba y me decía muchísimas cosas feas de que yo no iba a encontrar a alguien que me amara por como yo me veía. Cariño, tranquila, sabes que yo no te cambio por nada. No, pero esto es una broma, de verdad que sí. Es en serio que tú estás con ella. Tú le tuviste que pagarle a este hombre para que viniera aquí contigo a hacerse pasar por tu novio. Yo no puedo creer eso. Perdón, disculpa. Al menos sé que estoy seguro y no me estoy enfrentando con alguien que se acuesta con cualquier persona que no conoce. Tú a mí no me conoces. Mira lo que tú estás haciendo, insinuándotele a una persona sin ni siquiera conocerla, pero mira qué chiquito es el mundo que a quien te le estás insinuando es a mi esposo. Así que, gracias. Por favor, ridículo. Pocamente. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo estaba ahí y escuché todo. Olvídate de eso. Y esta gorda me la va a pagar. Ya verás. Tranquilízate.